Dentro de Denali, dentro de la secuela de Denali existe un cambio principal que ustedes lo van a poder ver que es el cambio que hubo en las herramientas, en este caso el Business Intelligence Development Studio. ¿Y qué es lo que me hacen? Lo que me están haciendo es cambiando la forma en como yo utilizaba las herramientas de Visual Studio. ¿Por qué? Prácticamente nos provee ya dentro de Visual Studio toda una opción para poder integrar diferentes cosas. Por ejemplo, ahora dentro de Visual Studio, que es esta parte de Visual Studio, que es 5 herramientas que están, el target principal es que se puede hacer. Entonces, el desarrollador como tal, dentro del mismo estudio, va a poder, bueno, como lo hacían antes anteriormente, conocer el escritor, ¿verdad? Ver las bases de datos, conectarse, diferentes bases de datos, pero además de poder conectar, diferentes bases de datos, va a poder conectar. ¿Qué puede ser? O sea, puede conectar a 5 herramientas, o de conectarse a todos, además puede ser. O sea, puede conectar a la gente ahí, podrá ser interesante sobre él, transar SQL, que se diga ahí, y además poder hacer todo lo que serían, lo que ustedes podrían hacer con Visual Studio, como C-Chart, por ejemplo. Que esto todos, la riqueza del IDE, lo heredan las herramientas de SQL. Entonces, esto lo que hace es que le hace más fácil la vida a la persona que está programando, interactuando con una base de datos. Incluso existen herramientas para editar y crear la base de datos directamente dentro de Visual Studio. Entonces, ¿qué es lo que hace Juno? Juno trata de tener dentro del mismo ambiente, todo lo que sería ambiente de desarrollo para Visual Studio, ambiente de desarrollo para ese web. Entonces, todo lo que voy a hacer, poder, que les decimos, T-Project, una base de SQL Server, un Proyecto Analytics Server, un Proyecto Report, un Proyecto Analytics Server, dentro de Visual Studio 2010. ¿Verdad? No sé si a ustedes les pasa ahora, tienen la aplicación por un lado y el BIS por otro. La idea que sale de eso es una sola herramienta para nosotros. Digamos que hay un IDE integrado. Entonces, se puede hacer toda la base que les dije anteriormente, que era diseñar tablas, transar SQL, y además, si ustedes utilizan ese CDR dentro de SQL, genera un función relacionada con el nombre de SQL, pero lo genera en Visual Studio. Entonces, ahora se integra, pues ya directamente pueden generar el mismo Visual Studio, que generan la base, dentro del mismo Visual Studio, pero pueden ejecutar, y pueden regular el código de SQL, por ejemplo, que está ejecutando dentro de la instancia de SQL. Y además, existe una capacidad, que eso sí, es interesante, que yo puedo trabajar con desarrollo de bases de datos online, que sería conectado directamente al... Y lo importante es que yo puedo estar diseñando gráficamente, y esto me puedo pasar a PDF, tal y como se ve en el Management Studio. Y una característica interesante es el Offline Database Development. Dentro del Offline Database Development, que es una nueva característica que todavía no se ha diseñado. Ahora les puedo dar el video para que lo vean, el mix todavía no lo veo más, no está disponible. Pero, ¿qué es lo que confiere esto? No sé si ustedes a veces han estado pensando en el estudio de 2010, y ahora, en el año pasado, y en el estudio de 2010, y en el estudio de 2010, tenemos un concepto para probar su arte. O sea, el concepto que está acá, en el Online Database Development, es que ustedes deben tener su minimizancia. Entonces, no bien, la minimizancia sí puede ser, pero, a partir de la minimizancia de 2010, para probar su arte dentro del mundo, por ejemplo. Entonces, ahorita eso está, no está liberado, vamos a esperar a ver tanto, pero unos dos o tres veces ya lo liberan al público. Pero sería, desde el punto de vista de desarrollo, mira, me facilita, me facilita bastante. Entonces, no tengo que tener un Express o algo así instalado ahí localmente. Tenemos aquí algunos de los cambios dentro de lo que sería el Solution Explorer de Visual Studio. Ya incluimos nuevos tipos de datos, que serían prácticamente los de las bases de datos. A la hora de estar generados en Visual Studio, permite que se integren con Team Foundation Server también, para control de código, etcétera, para manejo de pruebas, todo lo que serían los scripts. Algo interesante que hay acá, también, es de que yo puedo hacer, digamos, todo un aspecto de deploy. Yo genero un proyecto, y le puedo decir de que es target plazo. Por ejemplo, yo lo inicio con el SQL. Entonces, yo digo, mi espíritu estoy generando es para simple cero. Pero, de repente, me dicen, ah, no, pero quiero ver que es un programa de antes, que es la operación del SQL para nuevo. Entonces, yo le puedo decir que es target, ya no es simple cero, pero si lo debo ver dos, por ejemplo. Le digo que es target de antes de nadie, o que digo que es target del SQL, y él lo inicia los scripts, para decir más por qué hay que usar los primeros. Y le da intertencia, digamos, que es lo que le estaba diciendo. Y le da intertencia, y además, se puede generar como un TACPAC. No sé si vieron, eso fue incluido en Visual Studio 2010, los TACPAC. Que son como paquetes, autocontenidos, donde está toda la información para poder instalar, y toda la configuración. Entonces, la idea es que ustedes desde Visual Studio generen el TACPAC, y eso se le da a las personas que administran los servidores, y los que administran los servidores sobre ejecutan el TACPAC, y se instala lo que necesita esa aplicación para poder ejecutar. Pero eso es distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, el target platform. ¿Verdad? Aquí yo puedo elegir cuál es el target platform, en este caso para que sea SQL Assure. E igual, yo puedo ver y hacer algo interesante, que es publicar la base de datos directamente desde acá. O sea, generar la base de datos hacia el Visual Studio. ¿Qué incluye eso? Sería toda la parte de... Dentro del mismo Visual Studio, soporta el Transact SQL, cuando lo estoy editando, IntelliSense, Navigation, hay algo interesante. Entonces ustedes programando Visual Studio y tienen una función, y después decir, ¿Vos con derecho? 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 O lo pueden decir regreso, para ver, ¿Dónde están siendo referenciadas las tablas dentro de sus scripts? y tiene algo que si es interesante que lo pueden ver en los videos que es el primer factor por ejemplo, ustedes tienen una tabla y tienen que poner el nombre dentro del script entonces, ustedes tienen el factor, cambiar el nombre y el bus en todos sus scripts entonces, esas tablas y el algoritmo esas experiencias son experiencias que tenía la gente cuando programaba C-Charles en nuestro Facebook entonces, a la hora de estar generando los scripts dentro de Visual Studio este tool nuevo serían todas esas características anteriores esto es lo que les estoy diciendo que provee todo lo que sería validación contra la plataforma que yo elijo para que el script sea válido que no me de cuenta que cuando yo estoy editando el script se me cayó porque hay una sintaxis ahí que no soporta esa versión de SQL y después otra cosa que se puede hacer es comparación de esquemas yo puedo estar conectada la base de tu producción puedo estar conectada la base de todo y ese todo y puedo comparar los esquemas y además puedo definir las diferencias cosas que antes se pueden hacer todo con Google de Tercer este caso fue agregado dentro de Visual Studio 2010 con Denali con Denali incluido este es un screenshot de lo que estaba diciendo anteriormente digamos aquí tenemos ven atrás es Visual Studio está el script y pareciera que es el Management Studio ¿verdad? con toda la el highlight de la sintaxis y después también buscar cosas de él y en la definición voy a hacer un pack están trayendo partes que eran propias de Visual Studio a la creación de scripts de base esa es la idea y todo este tool es parte del equipo de Visual Studio ¿verdad? que ahora están colaborando con el equipo de SQL Server por eso es de que yo repito SQL Server está navegada esta parte todavía no está navegada no la pueden descargar pero digamos si se puede ir viendo digamos todo lo que se va a estar disponible dentro de lo que sería aquí la parte de el desarrollo vean que tengo estas opciones que podría cambiar dependiendo donde yo tengo mi proyecto y puede ser que esté en sincronía con una base de datos en particular o que me establezca cambios o que me acuerde ese proyecto por lo que está en producción o que lo que está en el proyecto por lo que está en producción o desarrollo como lo quieran como lo quieran ver entonces lo que mantiene es actualizada una sincronía estas versiones esto puede cambiar porque vamos está todavía en en desarrollo la cuestión de lógica no no les les